¡Pertinegros unidos son Cáceres! Buenas noches. Bueno, yo creo que dos primeros cuartos donde ninguno de los dos estábamos jugando en un baloncesto ni afortunados en el tema del tiro. Controlábamos un poco más porque reboteábamos mejor que ellos, pero también teníamos muchas más pérdidas. Y creo que al partido del descanso ellos han estado mucho más intensos, mucho más metidos en el partido, nosotros muy fallones. En ningún momento desde el descanso hemos cogido el ritmo y desde luego creo que la diferencia es justa porque Cáceres se ha jugado muchísimo mejor que nosotros, sabiendo a lo que estaban jugando. Y a nosotros nos ha costado muchísimo interpretar el tipo de baloncesto que teníamos que hacer este día. Por lo tanto, creo que a partir del descanso ha habido un equipo superior y el otro, pues bueno, que pegaba empujones pero no apretones. Pregunta, por favor. ¿Qué pasa en esos dos como cuatro? Bueno, lo que te he dicho. Yo creo que ellos realmente están con una buena intensidad defensiva, con mucha claridad en la parcela ofensiva. Ellos aprietan bien esas situaciones de línea. Nosotros tenemos esos tiros y esos malísimos porcentajes y no somos capaces en ningún momento de controlar el tiempo de partido. Ni a través de la defensa, de sujetar acciones de sus tiradores, ni a través de nuestro ataque con acciones de nuestro gesto de tiradores. Y ahí es donde se ha decidido. Para un lado o para otro. Hemos intentado hacer alguna situación defensiva pero que no nos ha ido bien y que en ese momento no ha estado acertado para ayudar a los jugadores de meterles en partido. ¿Es un mal partido vuestro o no? No, yo creo que se juntan las dos cosas. Nosotros estábamos jugando hasta ahora muy bien, con un buen grado de acierto, pero creo que en esta liga no hay nadie superior, como he dicho ya en repetidas ocasiones. Yo creo que todo el mundo tiene cinco titular de muy buenas condiciones para poder ganar. Creo que lo atractivo que tiene la LEP es que nadie te está regalando absolutamente nada. Nosotros, igual que ellos, tenemos nuestros buenos jugadores y nuestros jugadores por crecer. Y creo que en este momento, de verdad, ellos sencillamente han jugado muy bien y mucho mejor que nosotros. Sin duda ninguna. ¿Es un problema con el tiro de la LEP? Sí, hoy no hemos estado acertados. Cuando no se mete no puedes tampoco criticar a los jugadores, por lo contrario. Tienes que alabarles que sean valientes y sigan tirando. Le hacemos un buen baloncesto y le seguiremos haciendo, seguro. Pero hay días que el rival es superior a ti y que tú no estás acertado por lo que sea. Y realmente, en estas condiciones, pues bueno, si hay un ganador justo, pues hay que decirse lo menos. ¿Trabajó a un esleta más dominante en el partido? Bueno, el partido ya lo conocéis bien. Yo creo que es un jugador que tiene la capacidad de poder anotar y poder meter, pero creo que Marcius ha hecho un buen trabajo. Y creo que es otro jugador de características en posición iguales, pero en juego diferentes. Y yo creo que no es definitivo para haber marcado. Yo creo que nosotros no hemos estado en partido porque no hemos estado acertados desde fuera. Más que por los fallos que hayamos podido tener en las situaciones interiores, que también ha habido, claro. En relación un poco con este partido, pero también con lo que lleva esta temporada, ¿te preocupa un poco que con un equipo con tantos buenos jugadores como lo es dibujado aquí sobre el papel? Bueno, sé que tú has visto solo este partido, pero todos los demás hemos metido. Yo tengo un equipo joven con chavales jóvenes y tengo dos buenos veteranos que son Ricardo Uriz y Sergi Pino. Y a partir de ahí esto es la LEP. En la LEP hay que disfrutar de ella porque si no, nunca vas a conseguir triunfar. Todo el mundo que está trabajando en esta competición tiene un deseo y es llegar lo más arriba posible. No me preocupa para nada. Lo que más me preocupa es que mis jugadores trabajen, tengan ilusión, tengan ambición. Pero el tiro es una cuestión de que hay días que estás afortunado, días que el rival te defiende mejor. Para nada. Lo que más me preocuparía sería que mi equipo no tuviera actitud. Y yo estoy encantado de entrenar este grupo de jugadores. Sé el nivel que tengo yo en mi plantilla. No me importa que sea un ex-clu ACB. No hay ningún jugador ACB. No hay nadie del cuerpo técnico de ACB. Somos un club de la LEP y hasta ahora estamos disfrutando mucho de este trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.